Amigas y amigos que siguen el canal del Vaquero TV, la noticia bomba, la noticia que le está dando la vuelta al mundo, Edwin Cass en el hospital, Edwin Cass canalizado, les platicamos que su esposa subió una foto que está causando furor a propios y extraños, y es que su esposa subió una foto a las redes sociales donde el cantante supuestamente está hospitalizado y canalizado, y por qué decimos supuestamente, porque hay que recordar que es un día muy importante y muy tradicional en los mexicanos, el día de los santos inocentes, y posiblemente se esté tratando de una broma, y que se esté jugando un poquito con la imaginación de sus fanáticos, lo cierto, y lo grave, es que son miles de fanáticos, los que se han mostrado preocupados y pidiendo oraciones por la salud del cantante y líder del grupo firme Edwin Cass, ¿tú qué crees? ¿falso? ¿realidad? Lo cierto es que ni Edwin, nadie de la familia, ni su misma esposa, ha salido a dar una declaración, después de que los fanáticos se encuentran completamente, completamente destruidos por la salud del cantante, y quieren saber qué es lo que está sucediendo, vamos a estar muy al pendiente en este canal del Vaquero TV, de lo que sucede y lo que se comenta, lo que se publica con la salud de Edwin Cass, del grupo firme, ojalá sea una broma de muy mal gusto, y todo quede en esa bromita, y en ese jejejejejejajaja, nada más así, así es que estaremos al pendiente, y si de ser cierto que sea una bromita, pues un jaloncito de orejas y unas nalgaditas, pues para la familia Cass, porque no han salido a desmentir la noticia, y sus fanáticos se encuentran sumamente preocupados, además los programas de revista internacional, ya están dando la nota como si fuera verdad, como si fuera neta, como si fuera cierto, de que Edwin Cass, del grupo firme, pues se encuentra muy delicado de salud, estaremos pendiente, nos vemos en la próxima, hasta aquí mi reporte, en el Vaquero TV. ¡Gracias!